Esta era la postal en la avenida 21 de mayo durante la mañana de este martes. Calles completamente inundadas creando congestión vehicular y anegamiento en uno de los sectores más concurridos de la intercomuna como lo es la Vega Monumental. Horas más tarde, personal de la Municipalidad Penquista trabajó en el lugar despejando los sistemas de alcantarillados. Desde que llegamos he sacado de hoja nomás para limpieza de alcantarillado, para que succione el agua y drene el agua. Lamentable, algunas personas que van a su trabajo, vienen en locomoción y llegan atrasados a los trabajos. ¿Por qué? Por esto. Diferentes puntos muy complicados como por ejemplo el sector 21 de mayo frente a Vega Monumental. En la mañana estuvo inundado un poco el paso bajo nivel Andalien, que ya está nuevamente operativo para la comunidad. Ese es un paso nivel junto con el paso nivel Paikaví, que está a cargo de su mantención en el Serbio. Y que en el caso de Andalien nos pidieron colaboración y llegamos con nuestro equipo de motobomba. Siguiendo por Concepción, las consecuencias del clima estaban a la vista. Los automóviles no pudieron atravesar en las áreas inundadas. En el paso inferior Andalien, un vehículo quedó atrapado bajo el puente. La falla a las motobombas sería la causa. Debe ser que las bombas fallaron o la energía se cortó. Por ahí debe andar la razón, digamos. Pero esto antes no se inundaba. Hace los vehículos, la perspectiva que da el ángulo, a uno le dice que puede pasar, pero resulta que la profundidad lo encaña. Es desagradable, porque todos los días manifestamos, o sea, pasamos por aquí y que nos movimos todos, o sea, por mí no hay problema. Pero para la gente que camina y transita es complicado. Al menos 12 familias resultaron damnificadas luego que se desbordara el estero Coyen en la comuna de Tomé. Durante el transcurso de las 3 y las 7 de la mañana, se registró la caída de cerca de 35 milímetros de agua en la provincia de Concepción. Hay varias familias que con la subida del río, más o menos a las 9, 9 y media de la mañana hubo alta marea y eso hace que también las familias quedan en peores condiciones porque se inundaron varias familias acá, como 20 familias damnificadas. Y estamos desde muy temprano con las y los Ceremi monitoreando en conjunto con la UNEMI y también en comunicación con los distintos municipios para poder llegar con las soluciones que son las soluciones que se necesitan. Están todos los equipos desplegados, estamos trabajando profundamente, que es lo principal para poder ayudar a la gente que en este momento está teniendo algunos problemas. Usuarios de distintas comunas informaron a través de las redes sociales Cortes de Energía. La Compañía General de Electricidad señaló que ya están trabajando con equipos técnicos para reponer el servicio en las áreas más afectadas. Desde la Oficina Nacional de Emergencias confirmaron que se mantiene alerta temprana preventiva para toda la región del Bío Bío. Lo más problemático sucedió durante las horas de esta madrugada, tal como lo había indicado el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, el cual se vio un poco superado, de hecho, precipitaron alrededor de 30 milímetros en el sector de la provincia de Concepción y provincia de Arauco, lo cual provocó situaciones conocidas por todo el mundo, ciertos anegamientos en algunas avenidas principales. Tenemos algunos problemas en algunas comunas que están siendo evaluados y abordados por los equipos municipales. Si bien las precipitaciones bajaron su intensidad, la autoridad hizo el llamado a la precaución al transitar por la ciudad, como también reforzar los hogares por el pronóstico de viento de más de 50 kilómetros por hora.